Los usuarios de la línea 3 del tren ligero otorgan buenas calificaciones al sistema de transporte masivo que este 12 de septiembre cumple su primer año de actividades. En lo que coinciden diversos pasajeros entrevistados es que en ocasiones las escaleras eléctricas fallan o están descompuestas. El director del sistema de tren eléctrico urbano Citeur, Rolando Valle Favela, reconoce que ese es uno de los puntos que deben arreglarse. Actualmente, de las 139 escaleras, 6 presentan descomposturas, lo que equivale a que 95% están en operación. Muchas veces por la lluvia o no sé, normalmente cuando llueve es cuando paran las escaleras eléctricas, pero a veces si no está lloviendo y están paradas, yo siento que sí deberían o poner más o mejorar las que tienen, porque sí, normalmente se descomponen muy seguido la verdad. ¿En tu caso te benefició la línea 3? Sí, la verdad sí, está muy cerca de mi casa y es más rápida que las otras dos, más cerca no todo y la conexión con la dos es lo que más me hace paro. Al hacer un recorrido por los 21.5 kilómetros de la línea 3, se observaron las estaciones con una limpieza notable. Quienes las mantienen en esa condición son los empleados de una agencia que le da servicio al Citeur. Juan Carlos Mesa, trabajador de aseo, dijo que hay algunos pasajeros que tiran basura y hasta pañales dejan en las estaciones. Hay personas que sí, la verdad son usuarios y abusan, abusan de que tiene uno que mantener limpio, hay veces que tiran sus flemas o tiran basura, papel, hay veces que tiran hasta pañales y la verdad es una mala imagen para el tren ligero. Si quieren un servicio de calidad, pues este es de buena calidad, eso es una línea bastante de las mejores que hay en Latinoamérica y la gente pues no la cuida. En Edina Reynoso es una pasajera frecuente de la línea 3 y el único pero que le pone es la falla que en ocasiones ha encontrado en las escaleras eléctricas. Está muy bien, lo único malo que a veces ya las personas mayores nos da mucho trabajo para las escaleras, a veces no funcionan, es lo único malo pues que tiene. Sí. ¿Más o menos de dónde, dónde lo usa? Yo lo uso siempre de la Plaza de la Bandera hacia Plaza Patria. ¿Y qué me parece como servicio de transporte en cuanto a rapidez, comodidad? Pues muy rápido y cómodo, también está muy saturado los… ¿Cómo a qué hora se le hace que está muy lleno? Como a esta hora vienen nueve de la mañana y a esta hora vienen muy llenos. En la estación Plaza de la Bandera se observó una fuga de agua este fin de semana de uno de los muros del túnel. El CITU reconoce que además de las escaleras eléctricas aún se han detectado filtraciones de agua, las cuales han sido reparadas por la empresa constructora con la intermediación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este es uno de los motivos por los que la obra aún no se recibe en forma definitiva por parte del gobierno de Jalisco. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.